Buenas, buenas! Bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a estar haciendo unas arepas, unas mega arepas, porque van a ser bien grandes. Son muy ricas y están hechas a base de harina de maíz precocida. Mientras vas viendo los ingredientes te cuento que las arepas las podes rellenar con lo que se te ocurra, con lo que más te guste. En esta oportunidad yo se las voy a mostrar como las relleno, con un huevo revuelto y con musarela. Pone pausa, mira cuáles son los ingredientes y seguimos con la receta. En un bol vamos a poner nuestra harina de arepas, sal y el agua. Y vamos a integrar bien, 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 bien. Una vez que esté bien integrado vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutos a que se nos absorba bien la harina de arepa. Y ahí vamos a comenzar a armar nuestras arepas. Estas cantidades son para dos arepas bien grandes, ¿sí? Bastante llenadoras. Vamos a hacer una bolita y una vez que la tengamos bien homogénea vamos a ir echatándolas hasta que nos quede así como una tortillita, pero gruesita, ¿eh? No tiene que quedar súper fina. Vamos a precalentar una sartén y sin ponerle absolutamente ningún aceite ni nada, vamos a poner nuestra arepa ahí. Mientras tanto, en otra sartén, vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a hacer nuestros huevos revueltos. Tres huevos revueltos, ¿sí? Ahí está, uno, otro, los tres, vamos a ponerle un poquito de sal al gusto y vamos a comenzar a revolver. No te tiene que quedar súper cocido porque tampoco te queden crudos, ¿sí? Esto va en cada uno. ¿Le podés poner algún otro condimento? Como te digo siempre, sí. No te pases. Pero podés ponerle lo que vos quieras. Ahí está, muy bien. Y una vez que tenemos esto listo, retiramos el fuego. Por otro lado, vamos a cortar nuestras mozarelas bastoncitos finitos. No lo hagamos muy grueso, sí. Se puede derretir con el mismo calor de la arepa, ¿sí? Cuando la saquemos. Ahora después, les voy a mostrar. Son muy ricas, tienen que hacer. Bueno, ahí está nuestra arepa de un lado. Ahora vamos a dar la vuelta y para que se dore del otro lado, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Otros cinco minutitos más. Una vez que la tenemos lista, vamos a cortarla solamente así por el medio. Clavándole un cuchillito. Y miren cómo nos queda. Como una boquita, ¿sí? Bueno, y ahí le vamos a poner la mozarela y nuestro huevo revuelto. Ahí está, bien abundante. ¿La podés rellenar más? Sí. ¿La podés rellenar más? Pero bueno, después no te la puedes comer. Así está, bien. Y miren qué ricas se ven. La verdad que son muy ricas. Y van o bien para una cena o bien para un desayuno. Recuerden que las pueden rellenar con lo que quieran. Liberen su imaginación. Pónganle verduras, carne, lo que más les guste. Y bueno, espero que lo puedan hacer. Porque no se van a arrepentir. Si te gustó este video, no te olvides. Activa la campanita, suscríbete y dale un like. No, ¿por qué se me tenía que romper? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!